Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Luego de tu odio sentí todo mi dolor. Solan y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo estoy llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres, diría, y siempre estaré. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón. Y quedó llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Gracias por ver el video